Iniciando la semana, esta es la agenda cultural que a todo terreno preparó para usted. Iniciamos el día de hoy, lunes 9 de julio, con el ciclo de documentales sobre la dictadura de América Latina, titulado ¿Qué hacían tus viejos cuando tenían tu edad? A partir de las 19 horas, en la libre Proyecto Social y Cultural, ubicado en Avenida Humboldt. Este mismo día se realizará la segunda versión del Festival Artístico Express Arte, a partir de las 18.30 horas, en la Plaza Principal, 14 de septiembre. El día martes 10 de julio se realizará el curso corto de Educación Social en Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, a partir de las 18.30 horas, en el Centro de Estudios Superiores Universitarios, ubicado en Calle Calama. También ese día, Parlana Cochabamba Experience te invita a Vintage Football, a partir de las 20 horas, en Normal Lunch. A mitad de semana, el miércoles 11 de julio, podrás asistir a Fiesta Bar, a partir de las 20 horas, en Mandarina Bar. También ese día se realizará el concierto de Música Clásica, a partir de las 17 horas, en la Alianza Francesa. El jueves 12 de julio, podrás asistir al Show de Magia con John Paul, a partir de las 19.30 horas, en Coffee of Westeros. Ya el viernes 13 de julio, Luisa Molina se presentará en el Mesón del Cantor, a partir de las 21.30 horas. Ese mismo día, el grupo Alma Mula se estará presentando a partir de las 20 horas, en Sabor Chaqueño. También el viernes 13 de julio, podrás asistir a la inauguración de Éxtasis, a partir de las 14 horas, en el Complejo La Frontera. Finalmente, si te gusta el metal, también el viernes 13 de julio, podrás asistir a Friday the Thirteen, a partir de las 19.30 horas, en Café, ubicado en Calle Sucre. Y esta es la agenda cultural que a todo terreno preparó para usted. ¡Gracias!